A veces Dios actúa en formas más comprensibles para nuestra mente y raciocinio Pero muchas veces Dios actúa en formas que no son comprendibles, comprensibles para nuestra mente, para nuestro raciocinio Pero lo importante es que actúa Muchas veces nosotros estamos también en un punto donde tenemos que actuar, tenemos que hacer algo O donde alguien tiene que hacer algo por nosotros Lo importante es que se actúe Hay noticias que nos golpean y tú decides si te echas a morir o comienzas a pelear en fe Ezequías comenzó a pelear en fe Ezequías dijo yo voy a pelear Y se volvió hacia la pared Se volvió hacia la pared y oró a Jehová Tenía un recurso Tenía La cambio completamente ahora Soy feliz, tengo una nueva vida Tengo mi hoja en blanco para poder escribir mi vida Escribirlo con buena ortografía Sin manos sucias Escribirlo bien, sin manchar la hoja Voy a ser feliz Voy a ser feliz Anhelo Abrazar a mi madre Abrazar a mi padre Y pedirles perdón Y honrarlos como se debe Ahora soy libre de drogas Soy una persona distinta Te damos la bienvenida a Vida de Fe Un espacio donde compartimos un mensaje de fe y esperanza Además de palabras que abrirán tus ojos para que veas que Dios tiene mucho más para tu vida Estamos muy contentos de poder tener este espacio para ser inspirados por la palabra de Dios Y que nos puedas acompañar una vez más Antes de iniciar te quiero recordar que nos puedes llamar al número que aparece en pantalla en cualquier momento durante el programa Si necesitas oración o consejería hay personas listas para atender y recibir tu llamada Si quieres conocer más sobre este ministerio y de nuestra iglesia, el Centro Evangelístico Te motivamos para ingresar a nuestra página web que es www.centroevangelistico.net En este sitio conocerás los ministerios, actividades, prédicas y reseñas de lo que hacemos en el Centro Evangelístico, nuestra iglesia Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para vos y nos gustaría mucho que nos visites Nuestros servicios son los domingos y martes en diferentes horarios Contactanos para darte más información Prepara tu corazón y alístate para ensanchar tu fe Estamos seguros que Dios te va a hablar y que este puede ser tu día Muy bien, Dios le bendiga iglesia Bendiciones Vámonos de pie por favor y vamos a tener la Biblia en mano Hoy es un día muy especial Le estamos creyendo a Dios por milagros extraordinarios ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? He orado, he confiado, estoy con la expectativa de que Dios hoy tiene una respuesta muy especial para tu vida Si tú necesitas un milagro, este es el lugar indicado, este es el momento indicado, este es el día indicado Hoy es el día para tu milagro, ¿cuántos dicen amén? Yo voy a predicar la palabra y la palabra va a desatar fe y la fe es lo que mueve la mano de Dios Por la fe en la palabra algo va a suceder Y yo sé que ese algo que va a suceder van a ser milagros, señales, maravillas y prodigios Porque Dios lo que honra la palabra Dios no honra a las personas, Dios no honra otra cosa sino la palabra Lo que dice su palabra, dice la Biblia Que el Señor confirma su palabra con las señales que le siguen Y quiero llevarles a Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento Segunda de Reyes capítulo 20 en el Antiguo Testamento Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 1 Este es un pasaje que me habla de milagros extraordinarios Porque no es solamente un milagro, un milagro desata otro milagro He estado insistiendo y he estado enseñando durante algunos días anteriores Acerca de cómo un milagro es el pretexto para que se susciten más milagros Tu milagro va a desatar más milagros Tu milagro es el inicio de una cadena de milagros Tu milagro apenas en la punta del iceberg de una cadena de milagros que se suscita Así que hoy puede ser la continuidad, la continuación de un milagro que has recibido O el inicio de una cadena de milagros Pero lo que sí tenemos que entender es que vivimos en una vida sobrenatural Tenemos que vivir, experimentar y disfrutar la sobrenaturalidad de Dios Dios es sobrenatural, amén Bien, Primera o Segunda de Reyes capítulo 20 dice En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós Y le dijo, Jehová dice así Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria De que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón Y que he hecho las cosas que te agradan Y lloró Ezequías con gran lloro Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová Y añadiré a tus días quince años Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo Y por amor a David mi siervo Y dijo Isaías, tomad masa de higos Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré De que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline diez grados Pero no que la sombra vuelva atrás diez grados Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová E hizo volver la sombra por los grados que había La sombra por los grados que había ascendido en el reloj de Acaz Diez grados atrás Que había descendido en el reloj de Acaz Diez grados atrás Ahora declara conmigo Todo lo que yo emprenda será prosperado Todo lo que yo bendiga será bendito A quien yo bendiga recibirá bendición Lo que mis manos tocaren prosperará Yo soy bendecido para bendecir Soy bendecido para bendecir Amén Toma tu lugar por favor, toma tu asiento Iglesia quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El actuar de Dios El actuar de Dios Dios siempre actúa de diferentes formas, de diferentes maneras Pero lo importante es que Dios actúa A veces Dios actúa en formas más comprensibles para nuestra mente y raciocinio Pero muchas veces Dios actúa en formas que no son comprendibles Comprensibles para nuestra mente, para nuestro raciocinio Pero lo importante es que actúa Muchas veces nosotros estamos también en un punto donde tenemos que actuar Tenemos que hacer algo O donde alguien tiene que hacer algo por nosotros Lo importante es que se actúe Lo importante es que no haya inercia Que no haya pasividad Que no haya quietud Hay momentos donde se debe de actuar Había un hombre que se estaba ahogando en el mar Y en la playa había otro hombre que estaba mirando aquel suceso Un tanto preocupado por supuesto El hombre que estaba en el mar solamente podía sobresalir su brazo Haciendo señas Y de vez en cuando podía sacar un poquito su cabeza Y decir me ahogo Y el hombre en la playa Mirando hacia lo lejos le dice No se dice me ahogo Se dice me ahogo Que importa como se diga Lo importante es que actúen Lo importante es que lo salven Que lo jalen del pelo Lo importante es que lo agarren de una oreja Lo importante es que lo saquen del agua Lo importante es actuar Yo no sé que lo que tú necesitas que Dios haga hoy Que lo haga de una forma O que lo haga de otra forma Pero que Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Este es un día de milagros para ti Puedes esperar eso Puedes tener esa expectativa en tu corazón Aleluya En primer lugar Entendamos que Dios siempre actúa a tiempo Diga conmigo a tiempo Aquí hay una situación extrema Porque dice la Biblia Que Dios envió al profeta Con un encargo Con un mensaje Más claro no se podía dar De cierto morirás Y no vivirás Con solo el morirás Yo creo que estaba claro ¿Verdad? Pero lo sobreenfatiza Cuando en la Biblia Se sobreenfatiza algo Es porque de verdad El asunto es en serio Morirás Yo creo que con solo eso Ya el asunto estaba claro Pero dice Morirás Y no Vivirás O sea Vas a quedar Fallecido muerto O muerto difunto Te vas a morir Te vas a morir De todo Te vas a morir Completamente Te vas a morir De pieza a cabeza Morirás Y no Vivirás Muchos exégetas Muchos estudiosos De la Biblia Creen que la situación Por la que estaba Atravesando Ezequías Era un cáncer Porque la Biblia Habla de una llaga Habla de una herida Habla de algo Que en su piel Se podía mirar Habla de una enfermedad Tan pero tan Tan difícil Y tan grave Que lo tenía En cama Ezequías Estaba enfermo De la enfermedad De la que murió Y viene El profeta Con ese mensaje Él tenía Una enfermedad De la cual Era Incapaz De curarse Una enfermedad Que ya Lo estaba Llevando A la muerte Y viene El mensajero De Dios Y le dice Si Vas a morir Pero bendito El Señor En primer lugar Porque este rey Tenía Un recurso Dice la Biblia Oró A Jehová ¿Cuál era su recurso? Jehová Tenía Un Dios Y esa es la gran diferencia Iglesia En nuestro mundo Nosotros pasamos Las mismas circunstancias Por las que pasa La gente Que no cree en Dios Nosotros pasamos Las mismas necesidades Por las que pasa La gente Que no cree en Dios Si sube la gasolina A nosotros Nos afecta Si sube el arroz Y los frijoles A nosotros Nos afecta Si viene la chikungulia A nosotros Nos afecta Si viene esto Si viene lo otro Las epidemias Esto y lo otro Lo que pase En el mundo Claro que a nosotros Nos afecta Pero nosotros Tenemos un Dios Al cual recurrir Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Aleluya Sabemos A quien podemos Recurrir Oró A Jehová Diga yo tengo Un Dios Y sabes Cual es la buena Noticia Que ese Dios Es tu padre También Amén Ese Dios Es tu padre Con ese Zancudero Que anda hoy en día Picando a medio mundo Y si no es una cosa La otra Hay gente Que se va a morir Hasta del ronchero Si no se muere De la epidemia De la enfermedad Por lo menos De las ronchas Pero nosotros Tenemos un Dios Al cual recurrir Oró A Jehová Si Claro que si Los cristianos Pasamos por las mismas Dificultades Nosotros no somos Inmunes A lo que está sucediendo Yo he enseñado Muchas veces He dicho muchas veces Los cristianos Nosotros No somos inmortales Somos eternos Los cristianos También se mueren Hay gente que dice Ay se murió Fulano Pero si era cristiano Y por qué no Claro La única diferencia Es que se le hace Un funeral Cristiano Amén Se le hace Un funeral Cristiano Pero que Que el cristiano Se muere Se muere Pero no estamos Hablando de que Tú te tienes que morir Porque te tienes que morir Porque el diablo Dice que te tienes que morir No Nuestra vida No depende del diablo Nuestra vida No depende de las circunstancias Nuestra vida Está en las manos De un Dios de amor Que es nuestro Padre Amén Dale fuerte ese aplauso Al rey Por favor Aleluya Oró a Jehová Pero qué pasó Ezequías No se echó A morir Yo no sé Cuál es tu actitud Ante una noticia Como esta O tal vez O tal vez Las noticias Que has recibido No sean tan Dramáticas Tan graves Como esta Te vas a morir Arregla tu casa Arregla tu casa Porque te vas a morir No vivirás O tal vez Es una noticia Legal O tal vez Es una noticia Emocional O tal vez Es una noticia Que tiene que ver Con finanzas O tal vez Es una noticia Que tiene que ver Con tu negocio O con otras áreas De tu vida Pero tal vez Esa noticia Te ha afectado Hay noticias Que nos dejan En shock Hay noticias Que nos golpean Y tú decides Si te echas A morir O comienzas A pelear En fe Ezequías Comenzó A pelear En fe Ezequías Dijo Yo voy A pelear Y se volvió Hacia la pared Se volvió Hacia la pared Y oró A Jehová Tenía Un recurso Tenía Un Dios Al cual Recurrir Pero también Tenía Un medio Por excelencia Y ese medio Era la oración Oró Diga Oró Oró A Jehová Un recurso Dios Un medio La oración Oró A Jehová Por eso la Biblia Dice que la oración Del justo Puede Mucho La oración Del justo Puede mucho ¿Cuál es la oración Del justo? La oración Del justo Es aquella oración Que cree que Dios Nos oye Que cree que Dios Puede hacerlo Y que cree que Dios Quiere hacerlo Porque si tú Vas a orar Pensando que Dios No te oye O si tú Vas a orar Pensando que Dios No puede hacerlo O si tú Vas a orar Creyendo que O pensando que Dios No puede hacerlo O no quiere hacerlo Esa no es una oración Eficaz Número uno Tiene que ser una oración Hecha por un justo Y no un justo Según los hombres Porque la justicia Del hombre Difiere mucho De la justicia De Dios Un justo Según Dios Y la buena noticia Es que Dios Ya te hizo justo A ti y a mí No por nuestros méritos Sino por lo que Cristo Hizo por nosotros En la cruz del Calvario Somos justos No por lo buenazo Que somos Sino por lo bueno Que Cristo fue E hizo Por nosotros En la cruz del Calvario Tú eres justo Tú cualificas Como justo Porque estás cubierto En la sangre Del Cordero de Dios Pastor Pero si usted Conociera mi currículum Si usted viera Lo malo que yo fui Si usted supiera La fichita que yo fui Todo eso fue borrado En la cruz del Calvario Por la sangre Del Cordero de Dios Oh maravillosa La sangre de Cristo Bendito El nombre del Señor El justo Tiene una oración Que no es cualquier oración Es una oración Eficaz Eficaz ¿Cuál es la oración Eficaz? Repito Que Dios nos oye Que Dios puede hacerlo Y que Dios Quiere hacerlo Me habla de un Dios Que es más Que un simple Espectador ¿Sabes? El clamor De este rey De Ezequías Es un clamor Desesperado Pero que apela A una cuenta Que él tenía A su favor Diga Favor de Dios Hay una diferencia Y nosotros lo hemos Marcado Y lo hemos enseñado Muchas veces Entre las bendiciones Y el favor de Dios Bendiciones son Los actos De la misericordia De Dios El favor es Las recompensas De Dios A tus acciones Justas Dios nos bendice Y Dios nos favorece Dios nos bendice Sin merecer nada Sin merecer nada Dios nos salva Sin merecer nada Dios nos sana Sin merecer nada Dios nos da Tantas cosas Por gracia Sin Sin tener que pagar No nos cuesta un cinco Todo lo pagó Cristo Por nosotros En la cruz del Calvario Esto se llama Bendición Bendición Son los actos De gracia Son los actos De misericordia De Dios A favor nuestro Pero favor Son las recompensas Son las recompensas De Dios Caramba Porque de vez en cuando Nosotros hacemos cosas buenas ¿Verdad que si? De vez en cuando Nosotros la pegamos Y nos portamos bien Venimos al culto Dios tiene que bendecirnos Por eso ¿No? ¿Ah? Leemos la Biblia Oramos Ayudamos a los pobres Que importante esta oportunidad Que me concedes De poder invitarte Para que aceptes a Jesucristo Como tu único Y suficiente salvador personal La Biblia dice Que todos hemos pecado Que todos estamos destituidos De la gloria de Dios Pero La Biblia dice Que hay un remedio Y ese remedio Para salvación Y para vida eterna Se llama Jesús Y la sangre Que el derramo En la cruz del Calvario Porque Dios nos ama Y Dios no quiere Que nosotros nos perdamos Que nosotros nos condenemos Simplemente A través de una decisión De nuestra voluntad Aceptando a Jesucristo Como nuestro Señor Y salvador personal Podemos recibir La vida eterna Y el perdón De nuestros pecados Quiero invitarte Para que Hagas conmigo Una oración de fe Que te va a dar El perdón Que te va a dar La salvación Que Dios promete En su palabra Para todos aquellos Que se arrepienten De sus pecados Y que reconocen Su necesidad espiritual Si nunca lo has hecho Y hoy Quieres que Jesús Entre a tu corazón Que Dios te perdone Y te salve Por favor Repite conmigo Esta sencilla oración De fe Ora conmigo De esta manera Padre celestial Me arrepiento De mis pecados Pido que me perdones Porque te he fallado Y te he ofendido Ahora Acepto a Jesucristo Como mi Señor Y mi salvador personal Pido que la sangre Que Jesús derramó En la cruz Me lave Me limpie De todo mi pecado Y quite Toda mi maldad Dios Gracias por perdonarme Gracias por salvarme Gracias por darme La vida eterna Yo creo con mi corazón Que Jesucristo vive Y confieso con mi boca Que Jesús es mi Señor Y mi salvador personal Padre Gracias Por haberme salvado Y perdonado A través de lo que Jesús Hizo por mí En la cruz del Calvario Amén Amén Te felicito Si has hecho esta oración Conmigo Comunícate con nosotros A nuestras oficinas Y si tienes la oportunidad De visitar Una iglesia cristiana Cercana Al lugar donde tú vives Hazlo Porque la Biblia dice Que la fe viene Por el oír De la palabra de Dios Bendiciones Que Dios te bendiga Y bienvenido A la familia Del reino de los cielos Seguimos con más De vida de fe Sabemos que Dios Ya está poniendo Semillas de fe En tu corazón Que darán fruto En tu vida Recordá que sus pensamientos Son más altos Que los nuestros Y que Él tiene planes De bien Para cada uno De nosotros No hay nada Que se salga De su control Así que siempre Nos lleva de la mano Esperamos que Dios Este impactando Tu vida Queremos saber de vos Así que puedes llamarnos Al número Que aparece en pantalla Que es el 506-2280-0151 O bien Nos puedes contactar Por medio De nuestra página web Centroevangelistico.net Queremos conocerte Y saber lo que Dios Está haciendo en tu vida Vamos a continuar Con más de este programa Escucha la palabra de Dios Y empeza a creer Que lo mejor Aún está por venir Me llamo Pablo Tengo 24 años Mi pasado Mi pasado era destructivo Estaba metido en drogas En malos caminos Tenía malas amistades Me dañaba a mí mismo Me dañaba mi cuerpo Vivía en pecado Era un mundo Pero Poco a poco Fui Fui transformando Mi vida Decidí transformar Mi vida Entregar mi vida a Cristo Poco a poco Le fui pidiendo A él que transformara Todo eso Que ya me estaba cansando Sentía que Todo era lo mismo Que Porque el diablo No cambia Todo es anticuado Todo es lo mismo Y en realidad No me sentía No me sentía Como presionado Cada día Todos los días Eran parecidos Todos los días Eran iguales Y le pedí a Jesús Que me cambiara Que hiciera eso Que cambiara mis días Que cambiara cada día Y fuera diferente Y fuera distinto La cambio completamente Ahora Soy feliz Tengo una nueva vida Tengo mi hoja en blanco Para poder escribir mi vida Escribirlo con buena ortografía Sin las manos sucias Escribirlo bien Sin manchar la hoja Voy a ser feliz Voy a ser feliz Anhelo Abrazar a mi madre Abrazar a mi padre Y pedirles perdón Y honrarlos Como se debe Ahora soy libre de drogas Soy una persona distinta Ya siento que soy más pasivo Tengo el corazón de Jesús En mí Soy un hijo de Dios Y con pura energía Y con todo mi corazón Digo libre soy ahora Y para todos los chicos Que están en drogas Y pasan una mala vida Hay otro camino por seguir Y es solo De hacer ese paso de fe Tú haces ese paso de fe Y Dios va a responder Eso es lo que quiere ver Que cada uno muestre Que en verdad Si se puede Ya Si se puede estar en santidad Si se puede ser sano Si se puede No estar como La demás gente En la sociedad Que todo tiene que ser Drogas Fiesta Y avaricia Y todo eso Y se puede cambiar En realidad Uno puede ser Una persona distinta Con Jesús A su lado Y con Dios Esperamos que este programa Haya bendecido tu vida De una forma especial Creemos que Dios Está reactivando Y renovando tu vida Y todos tus sueños Antes de irnos Queremos que te conectes Con nosotros Queremos conocerte Y saber lo que Dios Está haciendo en tu vida Ingresando a CentroEvangelistico.net O llamando al 506-2280-0151 Nos puedes contactar O si lo preferís Nos puedes enviar Un correo a Info Arroba CentroEvangelistico.net Recordá el horario De vida de fe De lunes a jueves A las 6 y 30 De la tarde Hora Centroamericana Por la señal De enlace Es siempre un gusto Compartir este espacio Donde crecemos Al escuchar La palabra de Dios Nos vemos Hasta la próxima La palabra de Dios